¡Hable Manoel! Contigo sueño Porque creo que me gusta este bebo Porque sé que no me asusta el quererte Yo tengo que salir de esta ignorancia Que no me deja ver, solo me engaña Y ahí tengo que vivir Porque yo necesito tanto abrazo Y el amor de una gente y unos labios Que a mí me quieran besar Dímelo, si no me quieres dímelo Porque tú sabes que te busco dentro de mi corazón Contigo, la vida se me va contigo No me puedo dormir si no me besas Y la cabeza de este me echa un lío ¡Hable Manoel! ¡Hable Manoel! Con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira es triste Y más triste Y el que engaña Mírame Mírame con otra mirada Que es triste Y más triste Y el que engaña Dímelo ¿Me quieres dímelo? Porque tú sabes que te busco dentro de mi corazón Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir si no me besas Y la cabeza de este me echa un lío Contigo La vida se me va contigo No me puedo dormir si no me besas Y la cabeza de este me echa un lío Y la cabeza de este me echa un lío ¡Hable! ¡Hable!